Buen día a todos y a todas que se están despertando en México. Buenas tardes a la gente que está en Europa, en España, que nos escucha al otro lado del Atlántico. Buen día a la gente que está en los otros países de Abiyala, en Argentina, en Bolivia y en Colombia. Buen día, con mucho gusto vamos a empezar hoy los conversatorios que vamos a celebrar y compartir reflexiones de los 20 años del GT de Ecología Política de Claxo. Agradezco mucho a Denise y Mina, que son las co-coordinadoras del GT, y mucho a Raquel, por su libro que ha empezado también este encuentro hoy tan especial con Joan y con Lucrecia, y que con este encuentro empezamos a debater y refletir en un momento tan difícil por el cual pasamos en el mundo sobre los sentidos de las ecologías políticas. El tema de la charla de hoy es el metabolismo social y los conflictos socioambientales. Un diálogo con Joan Martínez Alíé. Y partimos de la presentación del libro de Raquel Neira, que se llama Conflictos socioambientales en el Perú, Violencia y Extractivismo. Joan Martínez Alíé es catedrático de Economía y Historia Económica y investigador del LICTA del Instituto de Ciências y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro fundador y ex presidente de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Es cofundador y codirector del proyecto EJATLAS. Tiene una larga trayectoria de mucha proximidad y lucha con los movimientos por la justicia ambiental y los movimientos ecologistas en el mundo. Autor del libro El ecologismo de los pobres y su biografía que acaba de salir en Barcelona, que es Amanhã va a ser otro día, lo hablo en portugués porque nosotros necesitamos en Brasil de acreditar que mañana será un día distinto de hoy. Parabéns, Joan. Joan va a empezar a hablar hoy sobre el libro y sobre sus experiencias de las investigaciones con mapeamientos de conflictos. Después vamos a escuchar a Lucrecia Wagner, la compañera Lucrecia es de Argentina, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET en Argentina, licenciada en diagnóstico y gestión ambiental y doctora en ciencias sociales y humanas. Ha trabajado también con Joan en Barcelona y participa de las luchas en Mendoza, donde hay una importante parte de la red del GT de ecologías políticas y de las redes en Argentina también, que están desde el principio de la fundación del GT con Héctor Alimonda y las redes aquí en Abya Yala. Y luego vamos a oír a Raquel, que es la autora del libro. Raquel Neira, es de Perú, economista y doctora en sociología, activista e investigadora en conflictos socioambientales, violencia y colonialidad en el Perú, con enfoque en la ecología política y economía ecológica. Es docente en el doctorado de economía de recursos naturales en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Lima. Yo soy Felipe Milanés, soy profesor de la Universidad Federal de Bahía y participo del equipo de coordinación del GT de Claxo con Mina Navajo y Denise Roca de Colombia y Mino de México. Mucho gusto, mucho prazer recibir a todos y todas. Juan, vamos a empezar. Juan, después de Juan, Lucrecia, después Raquel y después yo voy a buscarlas, a cogerlas las preguntas de la gente que está aquí en el Zoom y también o nos escuchan en YouTube o en Facebook. Mucho prazer, Juan. Muy bien, pues yo voy a empezar porque, no sé por qué, porque soy el más viejo quizá, y voy a presentar, o sea, físicamente o virtualmente la portada del libro, si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve, ¿no? Es un libro, esta edición es la publicada en, no en Perú, sino en Ecuador, en Quito, pero en fin, en los Andes, por la editorial Abbiayala, que es bien conocida en Ecuador y en toda Abbiayala, y salió hace pocos meses como libro y hace un par de años como tesis doctoral, aprovechando que Raquel estaba viviendo un tiempo en España, en Zaragoza, más o menos relacionada con un exilio político de un compañero, y allí estaba y aprovechamos el tiempo, ella aprovechó para escribir una tesis doctoral poniendo casos de conflicto ambiental en el Perú, en el formato del ALDAS de justicia ambiental, y claro, luego escribiendo una tesis al respecto que ella puede explicar mejor que yo. Bueno, yo como fui el director de esta tesis, voy a leer lo que puse aquí en el libro, en la contraportada del libro, y, bueno, porque es lo que yo pienso exactamente del libro. Sin duda, el mejor estudio que existe de ecología política comparada del Perú. con Maristera Svampa, Eduardo Gudinas, Alberto Acosta, Horacio Machado, y claro, con Héctor Alimonda, que murió hace pocos años, con Víctor Toledo, con Enrique Leff, con toda la playa de ecologistas políticos de América Latina, Gabriela Merlinsky, Lucrecia Wagner, que está aquí. Raquel Neira no es la primera, es la número 15, la número 20, o la número 12, no sé qué número, pero para Perú yo creo que es el mejor estudio que hay de ecología política de Perú, y ella se inscribe en la Escuela de Pensamiento Latinoamericano de Ecología Política, analizando los efectos sociales, ambientales, económicos, de la creciente exportación de materias primas de México, digo de Perú, quiero decir de Perú, sobre todo de metales, ¿no?, de cobre y de otros, pero también de, en fin, de biomasa, de destrucción de biodiversidad en la Amazonía, con palma de aceite, por ejemplo, la exportación de harina de pescado, ¿no?, que continúa lo que el Perú hizo ya en el siglo XIX, con la exportación del guano, que sería como el inicio del extractivismo en gran escala latinoamericana, porque no eran ya unas pocas toleradas de oro y plata como en la Conquista, que hicieron muchísimo daño, pero que en cantidad no era comparable con el guano, que fueron 11 millones de toneladas a lo largo de 40 años. Ahora parece nada, 11 millones de toneladas, pues, por ejemplo, Ecuador, cada año exporta como 25 millones de toneladas de petróleo, cuanto a todo el guano de Perú, fueron 11 millones en 40 años. Pero ya fue una brutal exportación, con mucho daño humano, no es verdad, y ambiental. Y esto es lo que Lucrecia, que no hace mucha historia en este libro, comparado, digamos, con alguien como Horacio Machado, otros historiadores ambientales, ella lo que hace es una visión más contemporánea en los últimos 10 o 20 años de los muchos conflictos ambientales o socioambientales debido precisamente a este extractivismo exagerado que se remonta, pues, como digo, al siglo XIX o al XVIII, al XVII, al XVIII, por ejemplo, con la exportación de cascarilla, ¿no?, de la, de la, contra, contra la fiebre, contra la malaria, ¿no?, de los árboles descubiertos precisamente por indígenas en Ecuador o en Perú, en Loja, para, contra la malaria. Entonces, esta exportación tan enorme que ha habido siempre, ahora es más grande que nunca. Y estudia en el libro, en la tesis, me creo que hay como 60 o 70, 80 conflictos descritos. En el libro hay 20 conflictos con los cuales ella se focaliza. Y una pregunta que le haría a Raquel es la siguiente, porque ella, me acuerdo, cuando empezó la tesis, que tendría que decir esto, empezó con el neoliberalismo de Fujimori. Bueno, a mí me costó un poco decirle, no es el neoliberalismo solamente, es el extractivismo, claro que ella conocía de Conga y de Yanacocha como activista, en Cajamarca, ya, ¿no? Pero es el extractivismo que es muy anterior al neoliberalismo, es colonial, ¿no? Y, por ejemplo, también se estaba dando en Brasil, se estaba dando en Ecuador, se estaba dando en Bolivia, se estaba dando en la Argentina, en toda esta época que ha habido con lo que ahora la gente llama la izquierda progresista y que parece que va a volver. Bueno, yo creo que es mejor la izquierda progresista que Bolsonaro, ¿no? Que es mejor que Bolsonaro, cualquier cosa es mejor que Bolsonaro, tal vez, pero, o que es mejor que Trump, ¿no? Pero, o que es mejor que la dictadura que hubo en Brasil la primera vez que yo estuve en Brasil y que viene mi nostalgia por la canción de Chico Buarque, Amañaba ser otro día, que he puesto de título en mis memorias, Amañaba ser otro día, a pesar de vos, ¿no? Entonces, ha habido épocas peores y ha habido épocas que parecían un poco mejores, con Correa en Ecuador, con los Kirchner y Fernández en Argentina o ahora, quizá, en lo que pueda ocurrir en Chile. La pregunta que quería hacer a Raquel es, bueno, primero, ¿quién va a ganar las elecciones ahora en abril en Perú? Si tienes aquí una bola de cristal. Supongamos que sea Verónica Mendoza, pues sería otro adelanto para la izquierda progresista, ¿no es verdad? Mi amigo, más o menos amigo, monedero en Madrid, estaría encantado, porque se ha vuelto como portavoz de la izquierda progresista en sus viajes por América. Pero yo creo que sería un poco más de lo mismo, digamos, ¿no? Claro, mejor que Fujimori, pero, o sea, ¿cuál es la línea de Verónica Mendoza respecto al extractivismo? Cuando uno piensa este debate que ha habido en Ecuador las últimas semanas con Yacu Pérez, ¿no? Que precisamente Monedero tuvo una intervención muy desgraciada al respecto, Yacu Pérez por poco pasa la segunda ronda con un programa realmente, yo creo, ecologista, ¿no? Yacu Pérez era apoyado por Acción Ecológica, por Alberto Acosta, pero nunca se consigue en América Latina, aunque se está muy cerca ya, yo creo, de que haya una línea política en los gobiernos claramente anti-extractivista. Esto no se ha logrado todavía. La izquierda progresista ha sido tan extractivista como, digamos, las líneas conservadoras o casi igual, casi igual. Y vemos, bueno, con lo que pasó en México con Víctor Toledo, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Duró un año de ministro y lo mismo Alberto Acosta, lo mismo Pablo Solón en Bolivia. Esta es una pregunta que quería decir porque aparte de como hacemos todos escribir libros y artículos y defender estas ideas, yo creo que estamos en América Latina, ¿no? En Europa, en América Latina a punto que en algún momento por toda la tradición que hay de crítica al extractivismo antes de que se hablara de extractivismo, con Cerso Fultado en Brasil, ¿no es verdad? O incluso Raúl Previs en Argentina, o sea, no era una extrema izquierda, era una izquierda realmente nacionalista pero que entendía el mundo como era, ¿no? Entonces, ¿cuándo llegará? Y si llegará, la pregunta resumiendola es, ¿cuándo llegará? y se llegará en Perú próximamente, aunque Raquel Neira tiende a generar un poco al pesimismo, me parece a mí, pero trata de ser optimista si es posible porque cuando llegue será una sorpresa, seguro que será una sorpresa. Y otra cosa que podríamos comentar también es este tema de cómo al hacer ecología política lo que hacemos es trascender disciplinas. Y si una pregunta está hablando Víctor Toledo yo sé que es un biólogo de origen. Enrique Leff yo sé porque los conozco a todos que es ingeniero químico de origen y luego fue a París y estuvo ya en 68 y se trastornó un poco digamos políticamente y se convirtió con el tiempo en ecologista político. Gudinas es ecólogo es herpetólogo de origen o sea especialista en cocodrilos y en caimanes quiere decir y en serpientes y en sapos tal vez también pero esto es lo que Gudinas estudió primero luego ha estudiado muchas más cosas ¿no? En fin no los conozco a todos por ejemplo Lucrecia yo creo que estudió ya ecología ¿no? porque es más joven o estudió gestión ambiental pero antes antes cuando Víctor Toledo empezó no había carreras de gestión ambiental ni de ciencias ambientales ¿no? yo mismo estudié economía aunque nadie lo diría ¿no? soy un economista arrepentido entonces creo que yo creo que Svampa por ejemplo Maristela es socióloga ¿no? y que claro ahora es una gran ecologista política esto es interesante Héctor Alimonda no lo sé quizá era filósofo ¿no? de todo el grupo este de Córdoba Argentina ¿no? de cuadernos ¿cómo se llamaba? de de Paz no de pasado y presente ¿no? que eran grandes eruditos del marxismo y no eran ecologistas todavía entonces todo esto es un cambio que había entonces yo creo que esta es otra pregunta que nos podemos hacer todos que queda caracteriza el ecologismo mundial pero el ecologismo latinoamericano que es el más potente del mundo creo yo y más relacionado con la política el trascender las disciplinas ¿no es verdad? yo nunca he escuchado una reunión de ecología política y mecánica que dicen ah tú eres geógrafo ¿tú qué eres? y estas capillas que se forman ¿no? en las universidades de que si eres geógrafo ayudas a los geógrafos esto ya no existe más o no debería existir y el libro de de Raquel es un claro exponente de esta visión que trasciende las disciplinas porque empieza estudiando el metabolismo contando las toneladas exportadas usando toda la contabilidad del metabolismo social no hace filosofía no no habla mucho de la ruptura metabólica ni si Marx dijo o no dijo lo podría haber hecho pero ya está explicado se mete en la contabilidad directamente ¿no? y esto lo creo lo hace muy interesante porque a continuación habla de los conflictos habla de la violencia que supongo que es lo que estudian en ciencia política habla de la en fin de distintos habla de mucho de ecofeminismo da una lista de los muertos no hay muertas que ha habido en única esto no se ha hecho en todos los países con la con la precisión con que Raquel Neira lo ha hecho que da las los la fecha de la muerte el nombre las circunstancias ¿no? de todos estos muertos ambientalistas que ha habido en Perú le enmienda un poco la cuenta a Global Witness que yo creo que Global Witness lo hacen bastante bien esta contabilidad tan trágica pero ella dice no hay algunos más que Global Witness y tiene un mapa en el libro que se ha publicado también algún artículo un mapa que es lo que hacen los geógrafos ¿no? es verdad mapas o sea que hay un mapa aunque Raquel que yo sepan no es geógrafa pero hay un gran un mapa de Perú localizando pues todos estos fallecidos ambientalistas en los diversos lugares algunos casi todos con nombre quizá algunos sin nombre ¿no es verdad? de tantos que ha habido por ejemplo como en Bagua hubo no sé si están todos con su nombre o no porque hubo decenas ¿no es verdad? claro si uno lo mira de una manera más histórica cuántos muertos no habrá habido protestando por en fin por desde Potosí ¿no es verdad? desde Huancabelica cuando se llevaba el mercurio el azogue a Potosí ¿no? muertos de de contaminación y tal vez algunos protestando claro si protestaban pues lo liquidarían rápidamente y en la época del guano ¿no? que había chinos importados a la costa de Perú con deudas que se morían antes de pagar la deuda claro y que sacaban el guano ¿no es verdad? que es bien importante en la historia agrícola del mundo entonces yo Perú fue el país de América Latina el segundo primero estuve un año en Cuba y luego estuve como dos años seguidos en Perú cuando hicimos el archivo agrario con papeles de las haciendas expropiadas por Velasco Alvarado por su gobierno y claro yo tenía no tenía 30 años todavía y Perú me llegó al corazón y todavía se quedó en mi corazón porque y allí sin saber todavía el nombre aprendí lo que era la colonialidad y lo que era el racismo porque que en Perú hacía pues 40 años de esto un poco más había el racismo estaba en la calle y en todas partes como continúa estando ¿no? y era un país con un apartheid pero no le habían puesto el nombre de apartheid ¿no? que es holandés creo pero era apartheid en la práctica ¿no es verdad? todo esto años después al Níbal Quijano que yo le conocía desde entonces de cuando lo que le interesaba era la lucha de clases y luego pasó como era obvio ¿no? a ver que todo esto tenía aspectos raciales que venían de la colonia muy importantes bueno todo esto está también en el libro de Raquel Neira por supuesto ¿no? la colonialidad y el racismo y por esto esto que yo aprendí en Perú porque no aquí en Barcelona no me lo habían enseñado esto en Barcelona tenemos un monumento a Colón como ustedes saben al final de las Ramblas que yo espero que lo van a quitar antes de que yo me muera pero tienen que darse prisa antes del sexto centenario sin duda pero yo no voy a durar hasta el sexto centenario entonces deberían quitarlo y yo he propuesto que la estatua de Colón que debe tener como dos metros arriba del pedestal la pongan en el museo marítimo que es donde le toca como navegante realmente extraordinario pero que arriba pongan no sé a quién que vayan turnando ¿no? un año Tupac Amaro otro año Micaela Bastida o pueden poner también indígenas del siglo en fin de 1500 de México o 1520 de Perú no es verdad podrían poner Atahualpa arriba de la estatua un tiempo para educación de los catalanes que deberíamos ser más sensibles a este tipo de cuestiones del racismo y la colonialidad no es verdad entonces todo esto Colón yo creo que no sale el monumento a Colón no sale en la tesis doctoral de Raquel Neira pero todo lo otro que he dicho sí que sale sale la colonialidad el racismo el metabolismo la ecología política los conflictos ambientales y como esto no puede la violencia el extractivismo y como todo esto no puede durar no puede ser que esto dure más y más y más y más aunque la demanda de toda esta metales y petróleo y carbón de Colombia y palma de aceite y hasta caucho tal vez otra vez en algún momento todo esto va aumentando 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 como ustedes saben mejor que yo y luego también con Raquel últimamente con esto a cabo hemos estado ella ha estado viendo que tal vez esta geografía de activistas asesinados y asesinadas se está desplazando un poco en Perú hacia la Amazonía ya no es solo en Las Bambas y en Yanacocha y Tía María que son minería de cobre en la sierra y alguna vez también conflictos en la costa sino que también en lo que en Perú llamaría la selva en la zona tan grande del Amazonas allí y en la misma frontera con Brasil que son fronteras ficticias en territorio ashaninka por ejemplo hace muy pocas semanas ha habido también una muerta que ella puede explicar mejor que yo porque es otra frontera de la extracción una frontera en este caso de la palma de aceite o puede ser de la coca que al fin y al cabo es otro producto de exportación o puede ser de bueno podría ser de cualquier otra de petróleo por ejemplo en el norte de Perú o podría ser cualquier otro producto o podría ser una represa hidroeléctrica para exportar electricidad a Brasil por ejemplo como se ha hablado como quieren hacer en Bolivia en el Chepete y también en el Beni entonces esto a veces se chupa internamente o sea Brasil se convierte como el intermediario de este extractivismo se exporta energía eléctrica a Brasil para que Brasil luego pueda exportar todavía más mineral de hierro al resto del mundo a China principalmente estas cadenas que hay internas también son interesantes de estudiar y estos conflictos fronterizos contra población indígena no es verdad y la Amazonía como es una frontera de la extracción desde el siglo XVI pero cada vez más y más y más y más se convierte en una zona de mucha mortalidad de ecologistas como Felipe Miranés conoce también y como sabemos en Pará y también en el libro de Raquel aparecen protagonistas de todo esto ¿quiénes son los ecologistas populares? y bueno le dejo a ella que lo discuta pero pero a veces hay la iglesia católica en algún sitio interviene del lado bueno no solo del lado en fin de los encomenderos también del lado bueno y en Pará por ejemplo en Brasil pero muchas veces son grupos el ecologismo popular tiene muchos muchos protagonistas que son de muchos grupos distintos y que muchas veces incluso no se llaman ecologistas o ambientalistas todo esto Verónica Mendoza ella misma lo debería conocer porque ella ha vivido en el Cusco y sabe hablar quechua aparte de saber francés también y castellano por supuesto y hace unos años parecía y esta es la última pregunta para Raquel que con un grupo que se llamaba Tierra y Libertad que es bien bonito el nombre ¿no? en Perú iba a hacer a ver un ecologismo político que se metiera en la política en las elecciones y que fuera adelante y un poco fue pero también parece que no ha funcionado muy bien pero tampoco hay que ponerse demasiado negativo si no es esta vez puede ser otra vez que se llamen Tierra, Agua y Libertad por ejemplo y así tendrá más razones para la protesta pero o sea ¿cómo hacer que el ecologismo político social tenga más fuerza política? esta es la pregunta bueno aquí acabo muchas gracias Joan gracias que linda explanación inicial antes de pasar a Lucrecia les recuerdo que la próxima conversación será el 9 de abril otro viernes y voy a poner el enlace aquí en los comentarios y también como ha sido mencionado por Joan que la semana pasada el grupo de ecologías políticas junto con otros grupos ha publicado un pronunciamiento contra el asesinato y de indignación el asesinato de Estela Chaninka en Perú con mucha indignación fue el tercer caso como Raquel nos ha informado para todo el grupo este año con solidaridad del pueblo a Chaninka paso a Lucrecia gracias Felipe bueno en primer lugar decir que es una alegría estar acá en este momento y felicitarla Raquel por este libro por este logro y con Raquel nos conocimos hace varios años en un congreso sobre extractivismo también estaba Joan ahí varios de los y las representantes latinoamericanas que Joan mencionaba y desde aquel momento tuve la suerte de compartir como diferentes momentos de esta trayectoria de Raquel en el desarrollo de una escritura sobre estos temas que han atravesado tanto su vida así que muy feliz de estar aquí y yo quería sumar a lo que recién comentaba Joan este desafío de la ecología política en general y de la latinoamericana de atravesar de superar las barreras disciplinares como Joan bien explicaba la característica de la ecología política latinoamericana y creo que hoy aquí tenemos una gran representante de esa característica que es Raquel que es la vinculación entre el trabajo la escritura académica y el activismo el poner el cuerpo el escribir desde los territorios el trabajo de Raquel es un gran ejemplo que combina la militancia y el activismo con un trabajo de investigación y con visibilizar y generar conocimiento que colabore que acompañe y que impulse a estas luchas socioambientales que hoy estamos viviendo en América Latina Raquel nos habla en las páginas del libro de sus compañeras de sus compañeros de cómo ella también ha aportado estas luchas y nos va haciendo como vivos esos territorios que ella ha caminado y que ha defendido creo que sus aportes también nos ayudan a avanzar en esto porque esto también es muy criticado desde el conocimiento hegemónico desde las élites y es algo que ha sido muy contestado desde nuestros territorios latinoamericanos a mí me gustaría mirando el libro de Raquel que yo denominaría como un libro sobre un extractivismo extremo minero en este caso y yo lo estoy mirando desde Argentina que puedo trazar algunos paralelismos pero también muchas diferencias y quería en ese sentido ir presentando como algunos temas que creo que nos resultan clave para estudiar para comprender los extractivismos principalmente mineros en América Latina el primero y Joan también lo comentaba recién es que Raquel nos brinda un excelente ejemplo de la vinculación entre el metabolismo social y la conflictividad ambiental ella no solo analiza y nos describe los conflictos ambientales generados por la minería en el Perú sino que también nos muestra los cálculos del flujo de materiales a partir de las tendencias en Perú y esto es interesante porque como recién decía Joan nosotros estamos atravesados por una historia colonial y este extractivismo va teniendo como diferentes caras en diferentes momentos ¿no? entonces yo veo a Perú como también veo a Chile por ejemplo como estos países de una potente historia minera y yo estoy hablando desde otro otro país desde Argentina que quizás en este sentido se parece un poco más por ejemplo Ecuador donde la minería y sobre todo la minería a gran escala llega en las últimas décadas pero sin embargo se pueden observar tendencias comunes de cómo este extractivismo va tomando caras en diferentes décadas o con diferentes gobiernos entonces Raquel nos muestra por ejemplo que desde la década de los 90 que son los gobiernos neoliberales principalmente en América Latina se acelera esta extracción de minerales y después en algunos países esto fue tomando como caras de acompañados de estos gobiernos denominados progresistas como una cara más estatalista como con una intención de distribuir en la población estas ganancias económicas que podía traer esta actividad minera pero tenemos como ciclos similares en diferentes países que creo que nos permitirían realizar estudios comparativos de estas tendencias y de las consecuencias socioambientales de estas tendencias otro elemento que me parece muy importante y que Raquel va describiendo a lo largo de su tesis y de su libro es el rol del Estado en estos conflictos y el caso peruano que también podría ser comparado con otros casos en América Latina es de un Estado que se va debilitando y que a su vez va pagando los costos de la contaminación y de la administración tanto de los pasivos ambientales dejados por la minería como de la conflictividad social que se va generando a su vez existen y en este caso Perú es bien interesante algunas o algunos organismos estatales que han cumplido un rol de visibilizar la conflictividad Raquel nos describe bien el rol que ha tenido la defensoría del pueblo mostrando las falencias desde un organismo del Estado del modelo minero contabilizando los pasivos mostrando que las empresas incumplen y en paralelo también existen otras instituciones del Estado donde se van generando leyes represivas y ahí es donde las luchas se van van siendo violentadas y el tema de la violencia es otro tema clave en el libro de Raquel aquí veo que en el chat me dicen no se escucha no sé si ustedes me están escuchando correctamente o es algún problema individual perfecto Raquel analiza por ejemplo cómo el Estado genera leyes y a mí me pareció muy interesante comparativamente por ejemplo con Argentina porque el Estado peruano es muy fuerte en su represión a los movimientos y ha ido generando y Raquel lo cuenta bien cómo se generan estas leyes represivas que le dan mayor poder a las fuerzas de seguridad y esto es una tendencia que podemos ver en otros países en Argentina si bien no tenemos los muertos y las violencias que muestra Raquel en el extractivismo minero y en las luchas que se han dado contra la mega minería si tenemos estas violencias contra los pueblos indígenas y en algunos casos contra los pueblos campesinos entonces aquí también hay paralelismos y Raquel los muestra de cómo estos costos de resistir también los pagan las poblaciones campesinas indígenas y las masas populares de nuestros países tenemos países que han ratificado convenios importantes para proteger a la población indígena como el convenio 169 que nos debería garantizar que sean consultados y actividades en sus territorios y tenemos la característica común de que este tipo de convenios generalmente no se cumplen y cuando son puestos en prácticas son puestos en prácticas por la fuerza y la demanda de las propias comunidades y otros sectores de la sociedad que acompañan estas luchas el caso de Perú también es un caso extremo aquí pensaba por ejemplo cuando Maristel Espampa describe a la mega minería como la cara extrema del extractivismo y yo pensaba que dentro del extractivismo minero en América Latina Perú es una de las caras más extremas un caso extremo de penetración del modelo extractivo minero y otros en el Estado y también en las sociedades y aquí lo vinculo también con otro tema que Raquel nos trae que es la continuidad de la colonialidad y del racismo en nuestras sociedades y cómo se justifica el extractivismo desde estas claves pero hay algo que quiero resaltar de la contribución de Raquel y tiene que ver con que Raquel nos muestra realidades muy duras muy violentas con muchas muertes con muchas vejaciones a las comunidades locales pero todo el tiempo una da vuelta a la página y ve señales de esperanza y en este sentido Raquel toma la colonialidad y el racismo pero nos muestra también y hace reflexiones sobre cómo el ambientalismo o el ecologismo popular puede contribuir también a luchar contra este racismo en favor de la descolonialidad del poder y también del saber y el tema del saber y del conocimiento me parece que tiene una larga trayectoria es un tema clave y que ha sido muy trabajado en América Latina la disputa por el conocimiento en estos conflictos y la generación de lo que se ha denominado un conocimiento contraexperto contrahegemónico que es uno de los grandes aportes de las luchas de nuestros movimientos socioambientales que disputan el saber consagrado por instituciones estatales que generalmente responden a élites de poder y a las empresas extractivas y aquí dando vuelta esta página de tan dura realidad que nos muestra Raquel hay una parte del libro donde nos habla de los protagonistas de los conflictos recién Joan también lo comentaba y ella va describiendo diversos ambientalismos si bien hay un gran protagonismo del activismo indígena campesino también nos habla de las raíces en la teología de la liberación acompañando a estas luchas esto es una característica clave por ejemplo aquí en Argentina también la iglesia principalmente católica ha acompañado muchas luchas también partidos políticos que van ambientalizándose en determinados momentos y después flexibilizando sus causas agencias estatales que evidencian las consecuencias negativas de la actividad no hay toda una una red una diversidad de actores y aquí podemos ver realizando trabajos comparativos y creo que el mapeo que Joan nos ha invitado a realizar y que nos ha encontrado como nos pasó con Raquel nos permite trazar paralelismos Raquel llevó adelante esta sistematización de conflictos a través del Atlas de Justicia Ambiental para Perú nosotros hicimos algo similar para minería con Mariana Valter un trabajo sobre Argentina y cuando yo veía los protagonistas que Raquel mencionaba de estas luchas bueno hay muchas raíces comunes estas raíces de la teología de la liberación el rol de ciertas ONGs que generan conocimiento algunos partidos políticos y cierto sector intelectual académico comprometido que también ha contribuido a la generación y a la coproducción junto a a los movimientos de información que ha sido muy relevante para visibilizar los impactos de estas empresas mineras en este caso pero en específico sobre el trabajo sobre Perú a mí me parece muy interesante como Raquel nos comparte las experiencias de las rondas campesinas los frentes de defensa algunas organizaciones indígenas claves en algunos conflictos como hay de CEP en el caso de Bagua o la CONACAMI en Argentina tenemos redes de organizaciones pero en Perú por ejemplo hay una confederación nacional de comunidades del Perú afectados por la minería y Raquel nos hace como un paseo de su mano por esas organizaciones y con un capítulo especial y esto lo quiero resaltar a las mujeres Raquel hace también todo un análisis sobre cómo las mujeres incluso en estas mismas organizaciones socioambientales tienen no sólo que combatir al extractivismo al racismo a la colonialidad sino también al patriarcado que en algunos casos también atraviesa por esta colonialidad inherente a las organizaciones y a los movimientos entonces ella destaca la lucha de las mujeres las mujeres ronderas las mujeres indígenas las mujeres campesinas y también las mujeres de sectores urbanos y nos comparte y esto es muy bonito algunas historias de vida de algunas de estas mujeres protagonistas y defensoras en cuanto a las estrategias y siguiendo en este camino de esperanza que Raquel todo el tiempo sostiene bueno una que a mí me resuena mucho porque fue de gran inspiración para el caso argentino es la consulta comunitaria popular que se llevó adelante en Tambo Grande fue la primera consulta en relación a un conflicto minero en América Latina y fue la inspiración para la primer consulta que tuvimos aquí en Argentina que es el caso de Esquel en la provincia de Chubut que hoy sigue luchando actualmente está en un gran conflicto para evitar que no se instalen empresas mineras entonces creo que esto también es importante ver como a veces una pequeña experiencia llevada adelante en un marco local bueno tiene mucho más potencia que lo que en un primer momento se podría ver y inspira luchas y estrategias similares en otros territorios de América Latina y esperemos que también de otros continentes hay también un un énfasis de Raquel por mostrar algunas manifestaciones culturales y ella habla por ejemplo de los documentales llevados adelante por ejemplo por una productora que fue Guarango que ha registrado el caso de Tambo Grande que ha registrado la persecución a luchas contra la minería recordaba un documental que me impresionó mucho cuando estaba haciendo el doctorado de Guarango que se llamó Operación Diablo que es toda una estrategia de inteligencia llevada adelante para minimizar la resistencia contra la minería y finalmente y esto a Raquel se lo comenté en su defensa de tesis que un tema que a mí me parece muy potente de su investigación es cómo ella aborda la violencia Perú en este sentido es un caso extremo de violencia en conflictos mineros y me parece que es un aporte a pensar para países que tienen una una lucha preventiva como en el caso argentino en qué nos podemos convertir si permitimos que este extractivismo avance en nuestras sociedades hay como bien destaca Raquel una una violencia estructural contra el territorio contra las personas y el aporte de Raquel se enlaza con aportes que también vienen realizando otras compañeras del grupo de trabajo de Claxo como por ejemplo un artículo súper interesante que ha desarrollado Gretel Navas con otras compañeras que nos permiten pensar estos diferentes niveles de violencia aquí en Argentina tenemos también una tesis doctoral muy bonita en ese sentido que es la tesis de Débora Ceruti que también le pone colores a las diferentes violencias que las comunidades han sufrido en Argentina por los procesos extractivos o sea aquí en Argentina no tenemos muertos por extractivismo minero pero sí tenemos violencias y ver estas diferentes violencias me parece que es un gran aporte de investigaciones como las de Raquel las de Débora las de Gretel también hay una violencia contra organizaciones enteras como destaca Raquel o contra las personas y el caso extremo son los asesinatos Raquel los registra les pone número como contaba recién Joan y lo sigue haciendo después de su tesis la semana pasada lamentablemente nos seguía compartiendo información sobre los asesinatos que se siguen produciendo en Perú y en otros países sobre los defensores ambientales y también ella resalta la distribución desigual de estas muertes Raquel nos dice que todos ellos todos los fallecidos y las fallecidas son provenientes de la clase popular y en un 50% pertenecen a los pueblos indígenas esto también nos permite ver como las empresas en cada país en cada región se adaptan a lo que los estados nos permiten la misma empresa puede tener violencias encubiertas en Argentina y violencias asesinas en Perú y este también es un trabajo que Joan nos está impulsando a hacer y estamos desarrollando con compañeras y compañeros de diferentes latitudes que tiene que ver con no solo inventariar conflictos o sea sí inventariarlos pero para visibilizar cómo las empresas tienen estrategias similares e indiferentes en diversos países una de las primeras experiencias en este sentido es un trabajo conjunto que prontamente saldrá publicado coordinado por Beatriz Sáez de Brasil donde participamos también con Raquel que intenta mostrar los desastres ambientales y sociales que la minera vale lleva adelante en diferentes países con características comunes y a su vez diferenciados como nos dice Raquel en su libro la violencia no es una se expresa de distintas formas y abarca todos los ámbitos y aspectos de una sociedad para cerrar quiero compartir algunas reflexiones de posibles cambios que este ecologismo popular y que desde la escuela de pensamiento de la ecología política queremos acompañar y ser parte puede llevarnos a impulsar por un lado Raquel nos muestra lo que estos conflictos visibilizan el caso de Bagua por ejemplo ella nos cuenta como a partir de este conflicto lamentablemente la población peruana toma conciencia de que existen otros peruanos marginados desde el punto de vista de sus derechos y en condiciones desastrosas de representatividad y también como en algunos casos los conflictos no solo son ambientales sino también laborales y se expresan en la contaminación y en los daños a la salud de los propios trabajadores mineros y de las comunidades cercanas y en cuanto a las esperanzas Raquel nos deja como una puerta abierta y nos dice que en Perú el desarrollo de la conciencia ambiental está en un paso decisivo y que son los pueblos indígenas los que están poniendo en evidencia a partir de sus reclamos territoriales y ambientales que es necesario cuestionar y cambiar este sistema y creo que esto también nos está atravesando en muchos países aquí por ejemplo en Argentina tenemos una gran lucha contra la explotación de hidrocarburos no convencionales lo que se denomina fracking porque tenemos uno de los yacimientos más importantes del mundo y en estos conflictos también a diferencia de otros son los pueblos indígenas los que están llevando adelante en la primera línea la lucha contra este extractivismo gasífero y petrolero en este caso Raquel nos muestra las redes esto también nos está atravesando las redes de diferentes actores en estas luchas y destaca que no todos quieren y buscan lo mismo pero que sí hay una conciencia común de la injusticia ambiental y de la distribución desigual de esa injusticia y para cerrar y creo que ya lo he ido comentando pero quiero resaltarlo destaco el fuerte poder empírico de este libro de la tesis de Raquel que se nos va haciendo cuerpo y territorio a través de sus páginas es un libro para mí fascinante en ese sentido le quería preguntar a Raquel en esta línea cómo ha sido recibido su trabajo entre sus compañeras y compañeros de las luchas en el Perú y también si hay demandas específicas comentarios aportes de qué tipo de conocimiento es necesario generar para acompañar y visibilizar para acompañar los reclamos y visibilizar las injusticias para cerrar gracias Raquel por compartirnos tu experiencia de vida de lucha quiero cerrar con una frase que Raquel dice al inicio del libro a mí me ha parecido súper bonita que dice sobre las luchas construyendo paso a paso nos muestran que la única razón de nuestra vida es la vida misma la nuestra y de las generaciones futuras un orgullo muy grande Raquel compartir contigo esta parte y otras partes anteriores del trayecto y espero que próximas muchas gracias muchas gracias Lucrecia por esta muy completa presentación y gracias también a Joan por la presentación que hiciste primeramente agradecer a Claxo por darme y darnos la oportunidad de presentar este libro pero es más que todo un reflejo de nuestras luchas socioambientales puede ser en el Perú puede ser en el Colombia puede ser en Bolivia en Argentina pero es una situación muy trágica que estamos viviendo y en el mundo entero en general y gracias a Claxo por darme esta oportunidad quería responder alguna de las preguntas y luego hacer énfasis en algunas partes del libro este libro está primeramente en papel por una sencilla razón porque este libro primero está pensado y deseado para los mismos movimientos sociales es decir para los actores para las personas que están aquí reflejadas y retratadas y son zonas donde no hay internet o donde nadie puede ir a una cabina internet y ponerse a leerse un libro lo quieren tocar lo quieren palpar lo quieren ver quieren ver sus fotografías que aquí algunas hay retratadas y lo quieren hasta oler bueno mismo Atahualpa pero aquí sentirlo y respondo así a la pregunta de Lucrecia cuál ha sido la recepción si los compañeros están esperando que llegue y es lo primero que voy a hacer cuando llegue al Perú esperando que esta pandemia pase tengo ya pensado un circuito por las comunidades que son aquí las actoras donde voy a entregar un libro y voy a hacer la presentación es decir mi primer objetivo es no voy a ir a universidades bueno si me invitan a las universidades bien pero es voy a recorrer ahí los miles de kilómetros que hay que recorrer para entregarlo a las comunidades espero que me alcancen los ejemplares y ese libro quería resaltar está dedicado a Elmer Campos Elmer Campos es un joven cajamarquino bambamarquino fue el primer herido en las luchas de conga y el ha quedado paralítico está en silla de ruedas desde 2011 noviembre del 2011 y se lo dedico a él porque con él hemos estrechado nuestras relaciones de tal manera que me considera su hermana estamos en contacto permanente él allá en Bambamarca y yo aquí en estos momentos pero bueno somos como hermanos ¿no? bueno este libro nació y aquí tengo que agradecer mucho a Joan a mi mentor ya en el 2016 que me dio la oportunidad de escribir en Ecología Política con un artículo sobre los paquetazos ambientales de Ollanta Humala y luego me animó a retomar bueno una idea de doctorado que yo había abandonado pero me animó y me lanzó como mi director de tesis y luego de ahí salió bueno entre libro tesis nueva nueva corrección libro etcétera etcétera finalmente llegó a salir este libro y como dijo Joan salió publicado en el Ecuador que fue la editorial que se mostró inmediatamente interesada para hacer una versión papel algunas de las preguntas que hizo Joan que también reflejan directamente el libro es si el extractivismo no comienza en el Perú con Fujimori ya desde la época de la colonia y es cierto que no hago una historia ambiental muy detallada desde el inicio porque ya serían muchísimas más páginas pero sí se multiplica por mil con la llegada de Fujimori la ley de minería que sigue vigente actualmente y es por eso que también recopilo todos los asesinados en estos conflictos desde esa época comienza un poquito después pero se explica así que la llegada de Fujimori con la ley de minería que sigue actualmente vigente en la que se ha repartido el Perú en cuadrículas que cualquier persona no solamente una empresa sino una persona natural pudiera comprar su cuadrícula y es decir su concesión y posee esa concesión y luego tiene que adquirir los derechos de propiedad y es ahí donde comienzan los conflictos con las comunidades que hay presentes en esas cuadrículas que se lo ve de esa manera el libro relata bien que el 98% de todos los conflictos socioambientales son resistidos por los pueblos indígenas en el Perú es una estadística que se saca es decir que el ecologismo en el Perú es un ecologismo prácticamente 100% popular como con las enseñanzas de Joan y son ellos los que tienen que soportar toda esta conflictividad quiero pasar a la parte de la colonialidad que me parece una parte muy importante porque va a explicar trato de explicar la violencia en estos conflictos a partir de la colonialidad del saber y del poder que son desarrollados por el sociólogo peruano ya fallecido Aníbal Quijano que me parece que es mucho más estudiado en el extranjero que en el mismo Perú porque él hace una crítica tan sólida y tan profunda de la sociedad peruana que creo que muchos no quieren saber lo que se está criticando esa colonialidad del saber y cómo explica muy bien lo que hago en el libro cómo se va construyendo esa colonialidad desde la época de la república transformada luego en modernidad que no son mis palabras Miñolo Aníbal Quijano lo han desarrollado muy bien pero hago pues la comparación directa con cómo va sucediendo en el Perú y luego hay ahí un acompañamiento de la iglesia católica que acompaña la conquista y acompaña la colonia no esa iglesia que es más cercana a los movimientos populares sino esa muy institucional en que va a inducir a sentimientos de culpa sentimientos de inferioridad a personas sin alma etcétera etcétera que van a ser reforzados por la parte de las repúblicas criollas posteriores para hacer de estos indígenas de estos pueblos indígenas personas inferiores y es ahí donde encuentran su justificación son pueblos que se oponen a la llamada modernidad y que luego vamos a poder como lo hace perfectamente Alan García en sus escritos sobre el perro del hortelano tienen una gran potencialidad y no lo quieren compartir hablando de la amazonía peruana justamente en el caso de Bagua sí todos los muertos en Bagua están con sus nombres y apellidos y es otra característica del libro es que todos hasta Estela que ha fallecido o ha sido asesinada hace dos semanas bueno es del año 20 y 21 no están en el libro porque ya estaba en prensa están con su nombre apellido y fecha de asesinato el conflicto que acompaña la empresa que está ahí posicionada y la región que es primera vez que se hace de esta manera y esto es muy importante para el Perú porque yo me acuerdo hace muchos años creo que deben ser como 20 30 años los muertos no tenían nombre se hablaban de conflictos vivían en la capital se hablaban de conflictos y se decía que habían muerto dos o tres no se sabía exactamente el número y no se sabía quién eran NNXX poco a poco la prensa fue reaccionando y poco a poco fue poniendo nombres ya no es pues un XX sino esa persona tiene nombre es una manera entonces esta lista de reivindicar que esas personas son peruanos como cualquier otro y tal vez mucho más peruanos que cualquier otro es así como entonces trato de explicar es una teoría de cómo explicar el origen de la violencia que se hace sobre los pueblos indígenas el ecologismo pues es entonces en el Perú popular no es un ecologismo que nace desde la academia o desde las ONG es realmente ya lo dijo Hugo Blanco en el año 91 con su artículo que fue publicado en la prensa un pequeño artículo no es la persona que defiende sus medios de vida sus existencias y su territorio etcétera no el sí es cierto que la que la ecología no la ecología política de la cual estamos hablando es una ecología transdisciplinar no yo misma soy economista vengo desde ese campo y combino en el libro muchas disciplinas pero que es absolutamente necesario combinarlas para poder tener un entendimiento completo de la realidad de la situación es justamente lo que no se quiere en economía en la economía clásica nos enseñan una economía sin espacio y sin tiempo como si esas curvas fueran universales pero no si los situamos en su contexto histórico social cultural químico físico biológico etcétera toda esa teoría clásica económica se derrumba no es por eso por ahí que dentro de la ecología política pertenece la economía ecológica que es lo que enseño bueno en la universidad cuando quieren oírme también porque eso es un problema en el país porque es un país profundamente dominado por lobbies mineros empresariales no de ahí paso entonces a la pregunta de Joan Verónica Mendoza cuál es su propuesta pues la propuesta de Verónica Mendoza como la de por ejemplo Pepe Castillo que también es un líder que ha salido de las luchas magisteriales del SUTEP son extractivistas son del tipo progresistas a lo Correa o a lo Evo Morales en las que va a haber una distribución de la riqueza a partir de la extracción eso no se va a es decir la extracción no va a modificarse lo que ellos quieren modificar lo que dicen es que van a exigir estándares ambientales que se respeten estándares ambientales van a hacer aplicar las consultas previas toda una serie de legislación que existe pero que no está aplicada por ejemplo el ordenamiento territorial también decir donde puede haber minería y donde no debe haber minería pero aquí hay ya poco a poco van a entrar en contradicciones si es que llegan al congreso yo lo dudo la dudo mucho porque las fuerzas empresariales son gigantescas son más más de lo que creemos nosotros nos fijamos en las elecciones es muy típico peruano miramos las elecciones miramos el congreso pero en realidad el Perú no se está haciendo ahí el Perú se está haciendo en otro sitio y ahí eso no ha cambiado a lo largo de los años pueden cambiar muchos presidentes pero en manos de quien está el país eso sigue bueno cambian los nombres cambian las personas pero sigue el poder empresarial decía que van a entrar en sus contradicciones porque no basta decir minería no se hace en una cabecera de cuenca por ejemplo tía María no es cabecera de cuenca tía María está en una zona desértica entre comillas a algunos kilómetros de una zona agrícola dicen que no se haga minería en la zona agrícola entonces tía María sí podría ir pero el problema de tía María no es que esté en cabecera de cuenca o que esté cerca de una zona agrícola es que la contaminación minera por relaves o por la misma extracción por la metodología de la extracción va a contaminar las tierras contamina las aguas freáticas esas aguas había Morán ha hecho los estudios para Conga la contaminación de Yanacocha llega hasta la costa peruana y está en el Marañón y está en el río Amazonas analicen el agua del río Amazonas ya está contaminado por mineras que vienen desde los Andes entonces no basta con decir minería no en las cabeceras de cuenca y además cuando hay explosiones para abrir esos gigantescos tajos los polvos se diseminan tenemos el caso de Antamina que está todo su alrededor está completamente blanco de lo que extraen ahí y lo mismo de Arequipa es muy conocido que una región con muchísimo cáncer a los pulmones con niveles de cáncer a los pulmones muy elevado es decir que sí podremos decir que el gobierno de Verónica Mendoza o de otros de izquierda podrían ser mejor pero pronto van a caer en las mismas contradicciones esa no es la solución me preguntó Joan por Tierra y Libertad ¿qué fue de Tierra y Libertad? sí yo misma pertenecí a Tierra y Libertad fui miembro de la Comisión Política Nacional en el año 2014 y renuncié disgustada porque todo ese ecologismo que existía realmente hablo de la región Cajamarca que conozco muy bien ahí fui activista viví varios años se le pidió que renunciara a sus ideales para pactar con una organización que ya estaba acusada de corrupción y que la corrupción la habían vivido los mismos compañeros en carne y hueso es decir que la habían visto la habían vivido algunos habían sido agredidos físicamente y cómo decir cómo decirle a todos esos compañeros mira ahora olvídate de eso ahora vamos a pactar para ir a las elecciones regionales con este otro partido porque si no lo haces se nos acusó de favorecer a la derecha el resultado fue que fue una catástrofe total nosotros renunciamos salimos prácticamente todo lo que eran de Tierra de Libertad de Cajamarca salimos la mayoría ganó esa organización política que luego los mismos dirigentes de Tierra de Libertad del Frente que ya se llamaba Frente Amplio denunciaron como corrupta así que después terminaron denunciando como corrupta es decir abandonar sus principios para participar un par de juegos electorales termina por hacer desaparecer todo deseo de cambio real es por eso también que insisto en el libro que el ecologismo no debe dejarse captar por ninguna organización política es necesario que sea realmente un ecologismo popular y aquí tenemos un gran problema en el país es que bueno hablo menciono la CONACAMI pero la CONACAMI prácticamente ya no existe en el país no tenemos una organización popular que sea de nivel nacional hay muchas a nivel regionales niveles locales pero no hay una CONAIE así como hay en el Ecuador con esa fuerza con ese poderío y es un caso que podríamos o deberíamos estudiar por qué nos sucede esto en el Perú es decir me acuerdo el sketch de Monty Python cuatro personas hacen cuatro partidos y prácticamente es lo que sucede en el Perú no si no sé qué más podría decir sobre lo que me han preguntado quiero terminar sí pues que el libro hace hincapié también en el rol muy muy profundo que tiene el patriarcado sobre las mujeres como influencia todo todo este sistema o toda esta mentalidad sobre las mujeres y también dentro de los movimientos sociales también podríamos autocriticarnos y en la academia también como se va diseminando eso y hay problemas hay serios problemas que bueno con una compañera vamos a que también que es de claxo vamos a más adelante relacionar la decolonialidad ecologías políticas y patriarcados como eso está funcionando en el país y por último tenía notado algo sí algunas visiones de esperanza aunque no tengo muchas esperanzas porque realmente el cambio climático nos agarra y nadie está teniendo mucha seriedad sobre estos problemas y sobre los cambios que hay que hacer en la sociedad sobre detener el extractivismo para pasar a otros sistemas pero sin embargo hay algunos intentos sobre todo los autogobiernos territoriales pero que son atacados y son impedidos sobre todo las comunidades indígenas amazónicas tratan de declararse como naciones para tener una especie de autogestión sobre su territorio todavía algunas avanzan paso a paso pero claro evidentemente esto no le conviene al Estado ni a las empresas insistir en que los últimos asesinatos que hemos tenido como lo dijo bien Joan seis o siete el año pasado durante la pandemia y tres por el momento este por el momento digo porque no van a parar se concentran todos en la misma región central amazónica Ucayali Huánuco Junín y están empujados sobre todo por el narcotráfico es decir hay una expansión de las fronteras de la extracción son personas los narcotráficantes que están bueno no solamente ellos pero que están abandonando la zona de los ríos del Braem de la Purímac de esa zona y se están desplazando hacia las zonas sobre todo de los pueblos asánicas cacataigos etcétera donde están ocurriendo estos últimos asesinatos no solamente narcotráfico tal ilegal etcétera también bueno dejo espacio a las preguntas para no extenderme demasiado muchísimas gracias Raquel y Lucrecia yo estaba escuchando Raquel hablar y por veces pensamos ya en la Amazonía al otro lado de la frontera aquí en Brasil como hay tantas cosas que se acercan de las estructuras de la producción de violencia pero también de las motivaciones de resistencias de rebeldías los los achaninkas en el lado brasileño son también uno de los pueblos más creativos en construir resistencia hay una 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 comunidad en el estado de Acre achaninka que se están intentando enseñar mucho al estado brasileño y a los brasileños a respetar a la a la selva a la a la Amazonía no hay distintas formas de 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 convivir con la selva y no solo para los achaninkas pero con toda la población alrededor con una 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 movilización que se expande desde las luchas de los indígenas para los bueno no los pobres de la selva povos de la floresta que no son campesinos pero sino de la florestanía aquí en Acre hemos recibido también comentarios de gente que manda envía saludos desde México desde Nueva York Colombia Argentina eso es muy interesante como esta capacidad bueno de subverterla nuestras nuestro aislamiento para nos aproximar por las redes de las ideas de luchas yo tengo un 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 sentimiento de que no es optimismo pero es que bueno vivir en Bahía siempre se puede crear que las cosas pueden ser un poco mejor con la belleza de la naturaleza aquí pero de compartir una una empolgación que decimos aquí en Brasil que es revolucionaria no es acreditar que las cosas van a ser mejores pero es acreditar que las luchas van a transformar a las cosas y tener una certeza que mañana va a ser un otro día eso es algo que me inspira mucho aquí en Brasil y es algo que lo veo muy fuerte en la charla de Raquel por la resistencia indígena cuando tú hablas Joan de la presencia de Colón ahí en Barcelona para seguir deseducando o mal educando generaciones de catalanes es porque ellos tienen cierta vergüenza y saben de su pasado y hay que permanentemente afirmar la mentira de la conquista de una guerra que se quedó para el pasado y pienso que además de la denuncia de la colonialidad que Kejano nos ha aportado hay también esas ideas de una conquista que no ha sido terminada hay una contra conquista que sigue permanente que no es solo con la resistencia pero con las rebeldías hay muchos ejemplos de luchas en Perú que han inspirado luchas en otros sitios como la lucha esta que ha mencionado sobre la complexificación de la de la consulta pero como en la laguna se han vencido hay esa la resistencia en Perú contra la minería en la laguna y que se ha inspirado distintas formas de decir no de imponer una autonomía territorial y que se puede contaminar positivamente las luchas es por ahí también que veo como el patriarcado está cada vez más tentando demostrar y hacer muy fuerte la violencia hacer una violencia o visibilizar la violencia contra las mujeres que resisten los territorios justo ayer hubo un ataque de mineros garimperos que hicimos aquí en Brasil en el estado del Pará contra la asociación de las mujeres del pueblo munduruku o acoború los mineros ilegales han invadido la sed en en Jacareacanga y lo han destruido y amenazado a las más importantes líderes de este pueblo como María Leuza Caba y Alessandra Coral Hay un aumento de la violencia de género asociada con los conflictos ambientales en los últimos dos años por lo menos aquí en Brasil que la pastoral de la tierra y la global witness han demostrado lo que nos hace percibir la fuerza de las mujeres también en las luchas en percibir por contra de esta violencia de este colonialismo que permanece las resistencias yo voy compartir con ustedes las preguntas pero antes también mencionar hay un proyecto que yo hago parte aquí en Bahía y ese fue muy mucho inspirado también en el mapeo de Ijo que se llama Un Otro Cielo y ahí los estudiantes indígenas de distintas universidades en Bahía y en Pará han trabajado la descripción de los conflictos con esta visión de la ecología política y al mismo lado se han trabajado arte con artistas indígenas que están pensando imaginando estos nuevos mundos que van a surgir 500 años es un mucho tiempo de violencia pero es un tiempo muy corto para la historia de la ocupación americana en Abiyala que ya son más de 10 30 mil años es seguro que que los indígenas van a persistir existiendo en el próximo en el próximo futuro en una nueva sociedad yo tengo estoy cierto de otros cielos que están ahí es por eso también que nos movilizamos ¿no? Joan que ha sufrido tanto tiempo de su vida con el fascismo en España tengo certeza que jamás ha dejado de crear de creer que el fascismo se iba a ser derrotado en España así como quizás la idea de España como un país dominador o como la idea de Brasil como un país una invención colonial y nuestras fronteras entre en la Amazonía entre Perú y Brasil que son las fronteras son el problema de la colonialidad también personalmente le quería preguntar sobre estas no es los aspectos positivos pero qué nuevas luchas que están mirando desde esos contextos que podemos compartir y admirar nuevas coaliciones o cómo se puede aproximar las victorias de la justicia ambiental Joan que hay muchas y tú lo sabes y también les voy a compartir los comentarios de Mirta que hace una pregunta sobre el tema de la división internacional del trabajo en la globalización que primariza las economías del sur los gobiernos no cuestionan se suman sólo la fuerza de los movimientos sociales puede poner en la agenda no a la mina el agua no se toca etcétera me parece asociado con el último comentario de Raquel Yolanda Rigó pregunta que comenta que está de acuerdo que Raquel que pone en práctica algo que puede quedar en la teoría esta relación entre pensamiento con las luchas es una provocación también que hago para oír de ustedes y Juan Camilo Bustamante Cardona pregunta a Raquel y comparto también con todos ustedes si es posible hablar o reivindicar un saber experto independiente como una escala mayor contra al contrasaber técnico creo que en la ecología de saberes y por ello pienso que es necesaria la producción de un saber experto independiente que permita el encuentro agonístico hay también las preguntas otra pregunta de Mirta que es como en Perú la política hídrica acompaña al extractivismo ha promulgado una ley nacional de agua lo que seguramente también está relacionado con las luchas anti extractivismo que en el grupo estamos denunciando como en la en Chubut no en Lucrecia y lo que está pasando en Patagonia en Argentina les les paso la palabra como prefieren hacer una ronda inversa de Raquel Lucrecia y Joan para encerrar o Joan Lucrecia y Raquel yo creo que son preguntas a a Raquel casi todas ¿no es verdad? yo lo que quería decir es que de lo que se ha discutido aquí creo que han salido algunos temas que no son del todo nuevos pero son un poco nuevos en la ecología política latinoamericana que es esto de estudiar empresas por ejemplo la Vale pero también con el ADASEM tenemos unos casos ya estructurados con un mapa del Pan American Silver ¿no? que es una empresa relativamente pequeña y que está en varios países de América bueno del norte y del sur también ¿no? entonces y todo este tema y claro todos conocemos la barbaridad que hizo la Chevron en Ecuador y muchos casos por ejemplo de enfermedades o implantaciones de banana por el TBCP entonces estas son empresas concretas a veces pueden ser nacionales como la Vale bueno no sé si es nacional o transnacional o qué es pero y a veces son claramente empresas chinas por ejemplo ahora cada vez más entonces yo creo que esto sería hacer estos estudios de empresa hacer ecología política de empresa ¿no? esto sería algo que es interesante además en cuanto a estudiantes hay muchos estudiantes que aprenden administración de empresa no sé qué les enseñan greenwashing avanzado ¿no? como decir responsabilidad social corporativa palabras así que piensan que son palabras como yo les llamo jaculatorias ¿no? como economía circular hora pronobis ¿no? o creelation como en las letanías de la o sea piensan que con palabras pueden arreglar las cosas Lucrecia ha hablado de pasivos ambientales de deudas ecológicas todo esto se puede estudiar por empresas otra cosa que yo quiero mencionar porque a veces yo no sé mismo cómo tratarlo por ejemplo en Madre de Dios en Perú en el sur hay extracción de oro del río ¿no? del río Madre de Dios que luego es el el bene y luego es el madeira el mismo río que va bajando y entonces hay extracción de oro fluvial con mercurio ¿no? como en muchos otros sitios hay esto es malísimo para la salud de las personas y de la y de todas las especies pero yo me pregunto si esto que vemos en pequeña escala realmente es en pequeña escala porque ¿quién compra este oro? ¿y dónde va a parar? es como una especie así de de outsourcing ¿no? de se hacen pequeñas y lo mismo pasa con la coca que hablaba Raquel que es en la frontera que es en la frontera de la extracción en territorio asaninka ahora en el junín y en el centro de Perú en la selva en el centro de Perú llega la frontera de coca ¿no? claro está prohibida pero aparte que esté prohibida del campesino que crece un poco de coca hasta el que tiene la la empresa ¿no? de hacer cocaína y de ponerle ácido sulfúrico y de tener una avioneta para sacar la cocaína esto no es pequeña escala esto es en gran escala económicamente es un gran negocio ¿verdad? y la corrupción de por ejemplo en Venezuela hay mucha desastracción en pequeña escala como explica Mediano Terán en el cual parte una parte no diré que el ejército venezolano está metido pero algunos sectores del ejército están metidos entonces esto de la minería los garimpeiros que tú has dicho Felipe estos garimpeiros son gente muchas veces pobre ¿no? y que hace esto porque no tiene otro remedio etcétera pero si lo miras así yo creo que no deberíamos hablar tanto de minería en pequeña escala sino de minería se parece un poco a una plantación de de caña de azúcar de 10.000 hectáreas donde hay pequeños cultivador fornecedores como se decía en Brasil de caña para los ingenios ¿no? parece pequeña escala pero son parte de una empresa muchísimo mayor entonces esto de la los que pasa con el ecologismo popular cuando hay minería en pequeña escala o plantaciones de coca etcétera este es un caso real porque a veces a mí mismo me dicen solo hablas de grandes solo hablamos de empresas grandes ¿no? pero muchas veces también hay gente pobre que también está haciendo minería etcétera y podríamos estudiarlo mejor el otro tema que también yo creo y con esto acabo que podríamos también pensar históricamente yo me acuerdo hace muchos años leyenda por ejemplo a Celso Furtado que era un gran historiador económico brasileiro hablaba de los ciclos de exportación de Brasil ¿no es verdad? el oro ¿no? minerales de Minas Gerais allí empezó con el Pau Brasil madera de Brasil en pequeña escala ¿no? minería de Minas Gerais luego la caña de azúcar en el norte luego el café de Sao Paulo como si fueran olas que suben y bajan y ya se acabó bueno y es verdad por ejemplo el guano de Perú empezó y se acabó el nitrato de Chile empezó ya se acabó porque fue sustituido por otros fertilizantes pero muchas veces no es que empiecen se acaban es que se añade uno tras otro y el volumen en toneladas como mide Raquel en su libro y Mario Pérez en Colombia y todos los estudios del metabolismo vemos que la cantidad cada vez es mayor yo no sé qué diría Celso Furtado de los 400 millones de toneladas al año de mineral de hierro que exporta Brasil que son como más de dos dos y media toneladas por persona y año esto no es un ciclo más esto ya es un tsunami digamos de las pequeñas olas de exportación se ha pasado al tsunami tras tsunami de exportación para el mercado no solo de China de todo el mundo y en este momento que hay un barco encallado en el canal de Suez ¿no? tan enorme que no puede es así o sea la economía mundial no se desmaterializa la economía mundial cada vez está más materializando más toneladas y por tanto más extractivismo y por tanto más abuso y por tanto esto que la ecología política latinoamericana investiga y denuncia cada vez es más pertinente porque la economía mundial no se desmaterializa todo lo contrario y por esto llegan las fronteras de la extracción y de la contaminación y claro en estas fronteras hay gente ¿no es verdad? y la gente pues cuando puede protesta o sea cuando les enseñen los ciclos digan me han enseñado que las olas las olas de exportación ahora son tsunamis gracias Joan Lucrecia quería hacer algunos comentarios sobre bueno los comentarios las preguntas empiezo Felipe por tu invitación a reflexionar sobre estas nuevas luchas o nuevas redes espacios de encuentro hablando un poco desde Argentina creo que hay en los últimos años estamos viendo la emergencia no de nuevos actores sino de actores que han estado previamente invisibilizados por ahí a diferencia de otros países como el propio Perú en Argentina los pueblos indígenas tuvieron que dar una gran lucha también por demostrar que seguían existiendo por no ser considerados pueblos extintos en un país que es considerado heredero de Europa como la Europa latinoamericana y es interesante ver como en las últimas resistencias yo nombré el fracking pero recién Joan comentaba en el chat el tema del litio en estos nuevos conflictos donde las fronteras de extracción han avanzado hacia los territorios indígenas son los que están en la primera línea y lo interesante de esto es que se están generando alianzas estratégicas entre asambleas de vecinos autoconvocados movimientos campesinos organizaciones indígenas y todo un sector que aquí engancho con lo que se preguntaba de este saber contraexperto que se ha generado también gracias a las luchas que han llevado adelante los movimientos también hay otros actores que están emergiendo y ganando protagonismo uno de ellos son las mujeres y aquí Raquel hablaba de cómo las organizaciones partidarias se van fragmentando bueno en este caso creo que se van complementando porque muchos movimientos ambientales tienen en su interior espacios de reflexión que las mujeres han generado dentro de estos espacios y también los jóvenes a mí me parece muy esperanzador ver por ejemplo aquí en Mendoza muchas de las asambleas con las que yo compartí momentos durante el desarrollo de mi tesis hoy tienen espacios de jóvenes un poco inspirados por esta movida global pero con sus propias particularidades han creado sus propios espacios porque consideran que tienen temas que discutir y aportes que hacer que son complementarios pero también diferentes y a mí me parece muy esperanzador esto porque hay gente hay jóvenes hay nuevas generaciones que están tomando el guante de estas luchas y también muchas y muchos de ellos se criaron crecieron en los cortes de ruta que estaban realizando sus madres sus padres y son son personas que ya tienen veintipico de años o más entonces hay toda una continuidad que a mí al menos me genera mucha esperanza otro tema sobre el que quería hacer algunos comentarios es esta no sé si nueva corriente pero como un nuevo eje que estamos intentando desarrollar inspirados por Joan sobre lo que le hemos denominado en este trabajo que hicimos conjuntamente tratando de mostrar los desastres los impactos que tiene Vale en diferentes lugares del mundo la irresponsabilidad social corporativa ¿no? un poco contestando a este discurso empresarial de la responsabilidad social empezamos con Vale y yo también tuve la oportunidad de colaborar con el que Joan recién comentaba que es el mapeo de los conflictos generados por Pan American Silver y aquí engancho Felipe con lo que tú comentabas de la lucha que se está llevando aquí en Patagonia Argentina contra la minería en el territorio precisamente donde nació el NOA la mina en Argentina y que se sigue luchando más de veinte años después contra la instalación de estas empresas y la empresa que está detrás de este nuevo avance minero es Pan American Silver porque en la Patagonia Argentina en la meseta está uno de los grandes yacimientos de plata del mundo y eso es lo que quieren explotar y por eso hay un avance tan grande y lo interesante de desarrollar este trabajo conjunto con compañeras y compañeras de diferentes territorios donde Pan American Silver se quiere instalar es que nos permitió ver cómo la empresa usa los discursos de las acciones que está llevando en otros países para tratar de minimizar las luchas por ejemplo pudimos ver que aquí en Argentina Pan American Silver dice ah bueno hay una gran resistencia en Chubut no me dejan explotar el proyecto navidad entonces no importa porque yo me voy a Guatemala a explotar la mina el Escobal y en Guatemala por otra parte dice ah bueno ustedes están resistiendo a nuestro proyecto nosotros en Argentina tenemos una gran experiencia de esperar a que ustedes se cansen porque en Argentina hace más de 20 años que estamos intentando entonces este análisis conjunto de las estrategias de las empresas nos puede dar mucha visibilización de estas estrategias empresariales y de cómo combatirlas y visibilizarlas de manera conjunta desde los diferentes territorios sobre los cuales quieren avanzar aquí también engancho con el comentario que hacía Mirta yo creo plenamente en que son los movimientos los que no solo han logrado cambios que a veces se han materializado en espacios institucionales como las leyes pero estas leyes pueden ser letra dormida si no hay un movimiento detrás que las sostenga y la movilización de Chubut y la movilización de Mendoza que desde donde estoy hablando muestran eso se lograron leyes que limitan la actividad minera que protegen el agua y los territorios y que solo tienen poder para hacerlo porque son las poblaciones las que están detrás defendiendo que estas leyes no sean derogadas o flexibilizadas en base a los intereses corporativos y esto también y aquí engancho con la pregunta que se hacía sobre el conocimiento contra experto o contra hegemónico estas últimas movilizaciones muestran que se han activado también las redes que fueron tejiendo los movimientos con actores del sector académico y del sector científico el caso de Esquel que es el que yo mencionaba donde se realizó una consulta que está en Chubut y que fue inspirado por la consulta de Tambogrande en Perú generó esta disputa por el conocimiento porque fueron unas profesoras de la universidad las que lucharon contra el conocimiento que detentaban las empresas sobre el uso del cianuro y mostraron los efectos que el cianuro podía tener y esto fue inspirador para todas las luchas que luego se generaron en Argentina donde muchas y muchos académicos fueron interpelados de cierta manera a brindar su conocimiento sobre estos temas quizás técnicos sobre los estudios de impacto ambiental de los cuales los movimientos se apropiaron y mientras se apropiaban iban interpelando a científicos y académicos para también ayudar a generar información común y creo que esto y con esto cierro nos ha atravesado a todas una generación de investigadoras e investigadores que estábamos haciendo nuestros trabajos sobre estos temas en ese momento y que también fuimos un poco interpelados y demandados por los movimientos en cuanto al conocimiento que estábamos generando con nuestras investigaciones si nuestras tesis y nuestros libros iban a ser información que iba a favorecer la entrada de las empresas describiendo determinadas organizaciones y movimientos o si realmente estábamos haciendo un conocimiento que colaborara con el fortalecimiento de estas luchas y creo que muchas y muchos de los que vivimos este proceso nos hemos encontrado aquí como contenidos en estos espacios de ecología política latinoamericana gracias Lucrecia es importante comentar que hiciste sobre la relación de la producción del conocimiento en academia con lucha recuerdo que aquí en Brasil Larisa Bombardi que ha participado del congreso de ecología política aquí en Bahía geógrafa de la USP en São Paulo está trabajando hace un par de años sobre la contaminación del agrotóxico y ha recibido muchas amenazas de muerte por denunciar y exponer los agrotóxicos y está saliendo del Brasil ahora este es un caso que está hace dos semanas es una noticia de que una profesora de geografía tiene que salir porque el conocimiento que produció expone la tragedia de la contaminación de los agrotóxicos y Raquel dos preguntas también además de las que había hecho es Fiorella Espinosa Gramonte pregunta si usted creería que en un posible gobierno de Verónica Mendoza como Joan te ha provocado antes también se reduciría la descolonialidad y extractivismo que se vive en las regiones del Perú contaminado y acabado con las vistas de muchas comunidades y también Sara que envía un saludo desde Chalapa en México donde tenemos graves problemas de agua y se ha destrozado el gran bosque de niebla cambiando con ello el clima local urbano la pregunta es sobre la resistencia hay resistencia en Perú cuyo horizonte sea menos la conquista del estado liberal capitalista por medio de las elecciones o más cercano al comunitarismo de territorios autodeterminados sí quisiera quisiera armar con lo con lo último también que dijo Luclecia sobre los saberes técnicos también tenemos en el caso de Perú muchos ingenieros que han colaborado inclusive hay uno que ha entregado su vida que fue asesinado pero no se sabe muy bien por quién que hizo las investigaciones sobre la contaminación en Southen sobre Southen en el sur del Perú también el ingeniero Robert Morán que apoyó para encontrar las fallas de los estudios de impacto ambiental o también otro ingeniero que hizo lo mismo para el caso de las mega represas de Charín 2 es decir que también se puede y hay personas del ámbito profesional que dan sus saberes y apoyan a estas luchas acerca del agua y de las leyes hay hay leyes hay muchas leyes como dijo también no sé si Lucrecia o Joan pero que se respeten es otra cosa tienen algunas las mineras tienen una se les autoriza a extraer una cantidad de agua etcétera pero quién va a ir a probar de que realmente están respetando de todas maneras la cantidad que extraen para o que usan para la minería es fenomenal comparado al agua potable que puede tener una población es decir que una cosa es tenerlo en papel tenemos la ratificación del convenio 169 por Fujimori desde el año 94 por ejemplo Fujimori ratificando un convenio de la OIT pero hasta el 2013 no ha habido ninguna aplicación también en la constitución tenemos todos derecho al agua potable y al alcantarillado pero bueno ahí se queda en letra muerta como dijo y pasando a responder a la pregunta de Sara sobre México parece que en México hay muy lindos ejemplos de lo que he leído por lo pronto de comunidades que eligen ellas mismas a sus autoridades que para mí es el ejemplo a seguir donde no hay partidos políticos y se eligen a sus propios representantes en asambleas me imagino a mano alzada y eso para mí sería el sueño para el Perú en el Perú lo que se tiene son algunos proyectos ideas algunos más o menos avanzados que es el ir hacia el autogobierno territorial que son las comunidades indígenas en este caso son las amazónicas que están más avanzando en ese sentido es reclamar la titularización de su territorio comunal no solamente de donde están cultivando algunas cosas o cazando sino de toda la parte del bosque que le corresponde donde han vivido siempre no lo han logrado todavía no se les reconoce la titularidad integral lo que reconoce la ley por el momento es la titularidad de la parcela de una persona o de el espacio de la comunidad pero no de todo el territorio y es ahí donde hay que insistir pero bueno es ahí que como dije en mi exposición hay grandes problemas luego habló Joan sobre el oro de madre de Dios y la minería ilegal no solamente ahí sino que bueno hay muchísimas investigaciones que demuestran que este oro ilegal pues va a Suiza termina en Suiza y luego termina en Bahrain y en Catar y parte de este oro es comprado por el estado nacional peruano y también ahí tenemos que hablar de la corrupción de la gigantesca y enorme corrupción porque ese oro finalmente desaparece también o se diluye en parte por ahí y hay una cosa hay muchos documentales que se pueden ver por ejemplo parte de este oro llega a Inglaterra se cambia la procedencia y luego llega a Bahrain o a Catar donde se hace joyería pero dice que llega de Inglaterra entonces ya no es minería ilegal entonces pueden venderlo procesarlo transformarlo y venderlo como joyería la parte ilegal no solamente son los pequeños mineros ilegales que lo hacen para su subsistencia sino también todo lo que hay detrás todo un mundo paralelo paralelo a todas las leyes que existen y ahí quisiera recalcar un aspecto que una vez se me dijo que yo decía que el ecologismo peruano era popular que es un ecologismo de los pobres pero si hay campesinos que aceptan la minería si es cierto que hay campesinos que han aceptado la minería por ejemplo el caso de las bambas u otros que ocupan los socavones abandonados por las empresas y van anteriormente habían sido opositores a la minera pero una vez que la minera se retiró abandonando los socavones que ya no rendían pues los ocupan y comienzan a extraer eso es eso es ignorar pues toda la colonialidad ¿no? que existe como trasfondo los campesinos o los indígenas no aceptan la minería porque hay que estudiarla ¿por qué? la parte histórica ¿cómo se ha llegado ahí? ¿por qué aceptan esa extracción? porque para ellos en ese momento pues es una manera de obtener dinero ¿no? ven como eso como salida rápida hay que hacer todo un estudio histórico y socioeconómico del por qué hay algunos campesinos que aceptan aparentemente la minería y la aceptan hasta que comienzan las primeras contaminaciones como es en el caso de las bambas donde no deja de haber conflicto hasta ahora muchas gracias Raquel esto que ha hablado de las formas de autogobierno territorial también me acuerda que el movimiento indígena en Brasil hace mucho con mucha fuerza en los últimos años distintas formas de retomada de tierras reocupaciones y también se llaman de reconquistas más que el movimiento que el movimiento campesino ha hecho por la reforma agraria hubo muchos casos de reocupaciones de tierras hay estos contramovimientos insurgentes antes de pasar a ustedes a la palabra para encerrarmos si no tenemos otras preguntas gustaría de mencionar que el 9 de abril vamos a tener el segundo encuentro que esperamos tener muchos este año de reflexiones sobre los 20 años del GT que el título será el viernes en la misma hora que es 9 de la mañana en México 10 en Colombia 12 en Brasil Argentina que es los comunes desde las ecologías políticas del sur diálogos latinoamericanos a Biayala con Arturo Escobar Arturo Escobar que es investigador activista de Cali en Colombia Luz Enid Mosquera Perea que es ingeniera ambiental y miembro del equipo técnico del foro interés con solidaridad de Chocó y con Marisol de la Cadena que es antropóloga y que enseña en la Universidad de California Davis y será organizado y moderado por Denise Roca Servat que es la co-coordinadora del grupo y también el GT está haciendo un par de boletines que tiene ideas de hacer publicaciones más cortas rápidas dirigidas hay una llamada que se está abierta y casi encerrada sobre las alternativas en América Latina coordinada por Facundo y Horacio si no me no me engano y una persona más y estamos discutiendo nuevos boletines también sobre ecofeminismos sobre las luchas de los defensores ambientales gente que en América latina muchos han perdido su vida por luchar por ideas de luchas colectivas de nuevos mundos Berta Cáceres hace cinco años que morrió que fue asesinada en Honduras este año Zé Claudio María hace diez años Estela la chalinka rusa la semana pasada siguen siendo asesinados de forma cobarde y brutal defensores pero siguen la lucha con las ideas y siguen muy fuerte y vamos a homenajear las ideas para que sigan existiendo y movilizando las luchas y también estamos discutiendo hacer un boletín de educación ambiental ecología política y la educación que la educación también en América Latina ha contribuido mucho para todo el mundo con Faust Bord en Colombia Paulo Freire en Brasil como como percibir que las dominaciones vienen por la educación no es solo Colón ahí al fondo de las ramblas pero poner las estatuas y dominar y intentar conquistar las mentes de los más jóvenes hace mucho tiempo que lo hacen eso pero también hay la resistencia que desde América Latina se subverte y pienso que este boletín que luego vamos a circular la llamada va a ser muy importante y personalmente también quería compartir con ustedes que estoy muy feliz de hacer esta mesa y saber que Joan ha tomado la vacuna y está protegido ya contra el coronavirus luego va a poder venir para hacer la fiesta en Bahía y Mendoza y comer la mejor comida del mundo en Lima estoy seguro parabéns Joan eso nos hace muchos felices que tú ya estás protegido y ojalá todos nosotros comenzar muy en breve lo que pasa es que empiezan con los más viejos y no sé si es buena idea pero antes de acabar deberíamos enseñar el libro otra vez ¿verdad? porque esto es lo que va a salir ¿no sale el libro? no sales tú salgo yo pues que es curioso hemos compartido el link aquí del libro porque es importante que la gente vea que estamos aquí reunidos para para enseñar el libro tu cámara está apagada está mi cámara está esto es lo que pasa ahora debe salir más arriba más atrás ahí está ahí ahí porque estamos aquí para celebrar para que lean este libro lo pueden comprar lo pueden lo pueden prestarse que no sea una biblioteca de alguna tienda se lo prestan o se lo o se lo van a pueden bajar la tesis doctoral en TEA también ¿no? y creo que va a estar en algún momento va a estar en internet para los que tengan internet pero bueno lo bueno sería que circule más en Perú claro y hemos probado yo he probado con Rodrigo Montoya con todos mis amigos peruanos que para que lo lo difundan ¿no? pero están medio están un poco dormidos ¿no? o está como siempre pasa en cualquier lugar del mundo que hay los especialistas locales que han ocupado ya el nicho de los conflictos ambientales y no quieren abrirlo a la gente nueva que está haciendo cosas nuevas como ha hecho Raquel Neira que ha hecho una tesis doctoral pero que es un muy buen libro entonces léanlo no sé si Felipe si en cada sesión va a haber un libro nuevo o un documental pero estaría bien ¿no? usar estas reuniones para que haya un material que se pueda leer antes ¿no? en la próxima sí hay el libro La lucha la lucha por los comunes y las alternativas al desarrollo frente al extractivismo miradas desde las ecologías políticas latinoamericanas y el libro del próximo del próximo conversatorio está en la página web de Klaxo y se puede hacer el download y también se puede hacer se puede bajar también los boletines ¿no? la producción del GT se puede seguir más informaciones también vamos a poner el link del libro de Raquel en Twitter y Facebook de la red del GT y luego vamos a tener el website que está siendo construido quizás para el próximo vamos a estar ahí a donde queremos tener estos materiales Joan también para difundir más el pensamiento subversivo de las ecologías políticas del sur a Bajala muy bien Lucrecia 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 bueno muchas agradecer también este espacio me parece muy buena idea lo que dice Joan de que El disparador sea un libro una producción así tan tan atrapante tan representativa de la ecología política latinoamericana como ha sido el de Raquel y también que seguramente vamos a tener diversos encuentros que muestren como diversidad de temas aquí hicimos un especial hincapié en el extractivismo minero pero como también se destacaba en algunos comentarios bueno aquí en Argentina habría una mesa para hablar del sojero de las realidades de los pueblos indígenas seguramente no tengo dudas de que a lo largo de todos estos encuentros iremos atravesando esas temáticas y muchas gracias por la invitación a este primer encuentro gracias Raquel de nada muchas gracias a Claxo a Felipe por haber organizado a Joan y Lucrecia por haber participado y presentado también mi libro respondiendo también me olvidé sobre la pregunta de Verónica Mendoza pero que bueno ya fue más o menos contestada al inicio bueno extractivismo queda siempre extractivismo y ahí van a haber nuevos conflictos como apareció pues en Bolivia y Ecuador entonces aunque sea algo que sea mejor que la situación actual pues no va a ser tampoco la solución y pedir ya que hay muchos peruanos en la audiencia pedir que las luchas ecologistas o la sensibilidad ambiental y ecologista sea más profunda que lo que sucede en Lima en la capital donde viven 11 millones de personas que es casi el tercio del país pues se conecten mejor con lo que está pasando en el interior del país y que pasa todos los días estamos viendo los asesinatos y reaccionar a los asesinatos que suceden en el interior en la profundidad del país no son personas XX son peruanos son latinoamericanos como todos nosotros y tenemos que levantarnos ante todos estos atropellos y defender nuestro medio ambiente que al final como dice el libro pues y como ustedes todos saben y creo que todos aprecian defendemos la vida gracias nuevamente agradezco a Raquel Lucrecia Joan a Natalia Pablo todo el equipo los compañeros y los compañeros de Claxo que nos han permitido estar aquí hacer la difusión en la TV Claxo YouTube Facebook y en el Zoom este encuentro se queda en el YouTube de la Claxo TV podemos compartir el enlace y seguir mirando después oír más de las excelentes ideas que han compartido de las explicaciones y de esta invitación a conocer el libro de Raquel y les invito para el 9 de abril seguimos y podemos encerrar chau Joan chau Lucrecia chau Raquel chau Natalia chau muchas gracias a todos hasta luego nos vemos el 9 de abril cuídense chau muchas gracias chau Natalia